Hola y sean bienvenidos a su canal Vasos de Cine y Coleccionables. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos cine fantásticos? Mi nombre es Nelly y esto es Vasos de Cine y Coleccionables. En el video de hoy queremos hablarles de este padrísimo promocional que nos traen nuestros amigos de Saverin y Cinemex para la película de Star Wars. Y quiero mostrarles a detalle esta padrísima palomera del personaje Kylo Ren. Así que vamos a proceder a abrirlo. ¡Chan, chan, chan, chan! Bueno, esta sería la palomera del personaje Kylo Ren y quiero que pongan muchísima atención. Como podemos ver, viene en un color totalmente negro y está sentada sobre una base de plástico. Vemos que tiene una franja plateada que le da muy buena vista. Y como podemos ver, en la parte de enfrente vienen todos estos diseños de la cara, los ojos y las ojeras, diría yo, de este personaje. Viene en color plateado y lo más padrísimo de esta palomera es que tiene dibujadas estas padrísimas grietas en color rojo que le da un toque muy original y se ve muy real a este personaje de lado oscuro. En la parte de enfrente viene el logo del nombre de la película y en la parte de atrás el nombre de Cinemex. En la parte de arriba de la máscara o palomera está la tapa donde puedes introducir tus palomitas. Como podemos ver, tiene muy buen tamaño. Me gabe perfectamente la mano. Así que no creo que tenga problemas por disfrutar sus palomitas. Así que, amigo, si tú eres fan de estas películas de Star Wars, este coleccionable no puede faltar en tu colección. Amigos, si desean adquirir esta padrísima palomera del personaje Kylo Ren, su precio será de $349 pesos e incluye palomitas. O si prefieres aprovechar y llevártela en combo por tan solo $389 pesos, incluye palomitas y dos refrescos. Así que, amigo, ¿qué esperas? Date prisa y ven a vivir la magia del cine solo en Cinemex. Amigos, si les gusta nuestro contenido y desean enterarse de las próximas promociones y los próximos coleccionables que saldrán para las próximas películas, no olviden de suscribirse, activa la campanita, regálanos un like y deja tu comentario. Adiós. Adiós.